Yeah, Papi Willow, Gil the Producer, esto es pa' ti Fanatica Fieri. No sé, pero me llamaste la atención, una niña bonita cantando mi canción. Te veía simpática, y a la vez romántica, y es que yo quiero hacerte el amor. Aunque sea mi fanática, de mí no pienses mal, solo te quiero hablar. No hay diferencia en nuestra manera de pensar. Aunque sea fanática, eso no debe importar, porque un artista también se puede enamorar. Aunque sea fanática, eso no debe importar. Porque un artista también se puede enamorar. Y aunque tú me veas diferente, dentro de tu mente, no significa que no soy como la gente. Al igual que tú, yo no soy inocente, pero como canto, pues son otros 20. Y me enamoro como tú te enamoras, y me ilusiono como tú te ilusionas. No hay diferencia entre nuestros deseos, pero ¿qué pasaría si a sola yo te veo? Aunque sea fanática, eso no debe importar, porque un artista también se puede enamorar. Aunque sea fanática, eso no debe importar. 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 Porque el artista también se puede enamorar, porque un artista también se puede enamorar. No sé, pero me llamaste la atención Una niña bonita cantando mi canción Te veía simpática, ya la ves romántica Y es que yo quiero hacerte el amor aunque sea mi fanática De mí no pienses mal, solo te quiero hablar No hay diferencia en nuestra manera de pensar Aunque sea fanática, eso no debe importar Porque un artista también se puede enamorar Aunque sea fanática, eso no debe importar Porque un artista también se puede enamorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video